¿Cómo evaluás en ese contexto lo que le pasó a Lutó con ECO en la Ciudad de Buenos Aires? Me parece que Martín se equivocó, ¿no? Obviamente. Los resultados así lo demuestran. Bueno, creo que Martín no encontraba el lugar entre... Martín le costaba ser oficialista y le costaba ser oposición. Y buscó un lugar intermedio tipo masa con el apoyo de una parte del radicalismo, el radicalismo de la capital federal, pero sin el apoyo de todo el radicalismo nacional. Yo creo que ahí hubo como una interna dentro del radicalismo, que no es nueva, que se arrastra hace varios años, y que me parece que el radicalismo de la capital federal no supo interpretar el momento histórico en el que estaba atravesando Argentina. No es solamente esta elección, de la elección anterior. Yo creo que Martín es un dirigente joven preparado y con mucha capacidad. Creo que en la Argentina que viene no podemos darnos el lujo de prescindir de ningún dirigente de capacidad. Pero vos recordarás cuando él compite la jefatura de gobierno en el 2015, una competencia que yo podría haber participado también, porque mi distrito natural es la capital, y yo decidí no participar porque entendía que había un colectivo superior que era la nación, y que lo que había que ganar era la nación. Y para ganar la nación no podíamos poner contra las cuerdas al presidente Macri en su distrito. Me parece que eso fue algo que no vio Martín en el 2015, y creo que tampoco lo vio ahora. Espero que lo vea en la próxima elección, y que entendamos que muchas veces es más importante el colectivo, el norte, como dije antes, el país, cambiemos la presidencia, que la aspiración individual de cada uno. ¿Puede ser también porque Martín tenga un foco más local en la Ciudad de Buenos Aires y vos tenés una mirada y una estrategia política más nacional? Puede ser, puede ser. Sí, no digo que no. O sea, concretamente, ¿vos serías de candidato presidencial en el 2019 dentro de Cambiemos por el radicalismo? Me parece que hay que ver cómo evoluciona todo. Yo espero que el candidato sea Macri, que Macri tenga la posibilidad de reelegir, y espero que eso surja de un acuerdo amplio dentro de Cambiemos. Pero no sería útil para Cambiemos que hubiera un candidato radical importante, aunque no ganase, digo, para el 2023, de que empezase a ver para la elección del presidente quién le compitiese al presidente Macri. Yo creo que es esencial que haya un candidato fuerte del radicalismo. creo que, digamos, después podría dirimirse en una primaria o podría compartir la fórmula con el presidente, pero que haya un proceso interno que ratifique esta coalición política de Cambiemos y que la ratifica desde la fortaleza de cada uno. Y en ese sentido, sí, creo que el radicalismo sería muy sano para Cambiemos y para la democracia, que hayan candidatos del radicalismo en los distritos importantes en el 2019. Claro, pero hasta ahora se lo vea el radicalismo más parecido como en Brasil te encontrás al partido del actual presidente, de que tienen intendentes, gobernadores, pero nunca pueden tener un candidato a presidente. O sea, creo que la cuestión de fondo es pasar a disputar dentro de Cambiemos una candidatura presidencial no testimonial, como fue la de Ernesto, y probablemente, si no quisiera decir, ni siquiera con un poco más egoísta, con un deseo de triunfo para construir que Cambiemos definitivamente no sea el pro. Absolutamente. Absolutamente. Yo creo que sí. ¿Vos tenés en tu mente ser presidente de la Argentina algún día? Es muy difícil contestar a esa pregunta, Jorge. A ver, yo tengo en mi mente, creo que no hace falta que lo diga, yo tengo la vocación del servidor público. Y tengo la convicción de que puedo hacer un aporte, como ya lo he hecho hasta ahora, desde distintos lugares, presidente del Banco Central, diputado, nacional, ministro de Economía en un momento muy particular, si la pregunta es, Alfonso, ¿crees que tenés más para dar? Todavía sí, estoy absolutamente convencido. Pero, viste, te va llevando a la biografía y las circunstancias. Me gustaría competir en las elecciones del 2019, o sea, las dejé pasar estas, y creo que hay otros cargos ejecutivos en los que yo podría enfocarme. Bueno, este es mi distrito, la ciudad de Buenos Aires. El único cargo ejecutivo que habría sería de jefe de gobierno. No, está también, claro, y está también, hay una idea bastante, no sé cómo llamarla, cariñosa de que pudiera competir en Tucumán, que es el distrito de mi padre y de mis abuelos. Que recientemente falleció tu padre. Mi padre falleció hace un poquito más de un mes, y mi madre falleció en enero, o sea que es un año... Un año muy especial. Sí, un año muy especial. Perdóname, cuando fue recientemente tu padre, vos remarcaste que el sindicato de los trabajadores del ingenio Leales, lo despedía muy afectuosamente, y vos hablabas de la responsabilidad empresaria. ¿Por qué no nos contás un poco de tu padre, la responsabilidad empresaria, qué pasó con ese ingenio? Y papá era un empresario de los que ya casi no hay, digamos. Realmente el foco de papá era que el plantel de empleados estuviera bien, y no tanto la ganancia. Yo lo recuerdo porque, bueno, yo lo veía poco a papá, se pasaba toda la semana en Tucumán, lo veía los fines de semana, y me acuerdo, sí, las discusiones interminables con FOTIA, con todos los sindicatos, la industria azucarera en ese momento estaba en declive, y recuerdo siempre que su prioridad era cumplir con los empleados. A expensas de algunas otras cosas, cuando no se podía cumplir con todo. Y yo lo vi a él en actividad, y después tuve la oportunidad de recabar un poco el testimonio que nunca hubiera podido tener a través de él, porque eran las cosas que él no me contaba. Yo cuando voy a Tucumán, me pasa algo muy extraño, y es que la gente me reconoce por mi recorrido político, pero me saluda por tu viejo, por el viejo, y por mi abuelo también, que fue una persona muy especial, que fue el fundador del Ingenio. Fue el fundador del Ingenio. Mi abuelo tenía una historia extraordinaria. Mi abuelo fue de muy joven, fue ministro de gobierno en Jujuy, y después fue diputado provincial por la UCR, casualmente, y hubiera sido diputado nacional si no teníamos la revolución del 1955. Era un candidato marcado para ser gobernador de Tucumán. Y mi abuelo, en una de las discusiones en la legislatura, en el año finales de los años 20, principios de los 30, lo tengo muy presente porque entre las cosas que recuperé de papá hay un telegrama que lo tengo enmarcado, después si querés te lo muestro. Mi abuelo quedó huérfano a los 16 años, se tuvo que hacer cargo de todos sus hermanos, largó, por supuesto, la escuela, y empezó a trabajar. Y le fue bien, y después, bueno, fundó el Ingenio, se metió en política, tenía mucha capacidad, y en un debate histórico, frente a alguien de otra fuerza política, en el que aparentemente le ganó fácil, él se fue con la frustración de decir este señor al que le acabo de ganar en la dialéctica tiene un título de abogado que yo no tengo. Y ese día hizo un clic y dijo yo necesito recibir un abogado. Y escuchá esto, Jorge se fue, dejó a su mujer y a sus cuatro hijos en Tucumán, papá no había nacido todavía. Se instaló en Santa Fe, y en dos años terminó. Los dos años le quedaban de bachillerato y toda la carrera de abogado. Y tengo ahí enmarcado el telegrama de marzo del 31, que le manda a mi abuelo, a mi abuela, diciéndole, aprobé derecho internacional, soy abogado, esto lo hice por ustedes. Vuelvo a Tucumán. Exacto. O sea que, lo que más te gustaría, el testimonio de papá, termino lo de papá para ser ecuánime con los dos. Hace dos años, lo invitaron a papá al ingenio, porque se cumplían 50 años de la fundación, de la escuela Fernando Prat-Gay, mi abuelo, que fundó mi padre. Mi papá no pudo ir y fui yo. No te puedo describir ese momento, porque me emocionó. Pero se acercaban los antiguos empleados, cada uno con una historia personal. Yo, gracias a su padre, me compré la primera casa. Yo, cuando me enfermé, su padre me mandó en un avión a Buenos Aires y me iba a visitar todos los días. Son testimonios así, muy impactantes. O sea que, si vos quisieras decir lo que sería cerrar el círculo, el próximo destino político tendría que ser Tucumán y ser de los malditos, ¿no? Podría ser, sí. No lo descargo. Bueno, faltan dos años, o sea, tendría que comenzar una campaña pronto. Gracias.